Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi'l-hamd. Bienvenidos a conversaciones sobre la belleza y teología islámica. Hoy estamos honrados presentar a profesor José Vilches. Profesor José Vilches es profesor de Historia del Arte a la Universidad de Granada. Es el autor de algunos volúmenes sobre estéticas, poesía y arquitectura, incluso Historia del Pensamiento Estética Árabe, Al-Ándalus y la Estética Árabe Clásica. Sus publicaciones sobre el Palacio de la Alhambra incluyen Los Códigos de Utopia de la Alhambra de Granada, y Lier la Alhambra, guía visual del monumento a través de sus inscripciones. Hoy esperamos hablar con profesor Vilches sobre los cruces diversos que existen entre el arte, filosofía y teología en el mundo de habla árabe. Profesor Vilches, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Sí. Y bueno, la verdad es que llevo toda la vida dedicado a estos temas, ¿no? Yo empecé estudiando la Alhambra de Granada, porque soy de aquí de Granada, y un profesor al terminar mis estudios, ya en el último año de carrera de Historia del Arte, nos llevó a la Alhambra y empezó a leer en la pared, y a mí me chocó aquello, ¿no? Digo, bueno, ¿qué está usted leyendo? Digo, ¿cómo que estoy leyendo? Estoy leyendo en árabe, ¿no? Y yo que era, siempre lo cuento, ¿no? Soy nacido en Granada, y ya terminando una licenciatura en filosofía y letra, no sabía ni que existía la lengua árabe, ¿no? Sí. Claro, un idioma que fue durante 800 años el idioma de esta tierra, ¿no? Y que le dejó sobre todo en la época nazarí, pero bueno, incluso desde el siglo XI, pues dejó una producción histórica, filosófica, literaria inmensa. Entonces, pues eso fue para mí un aficate, ¿no? Para poderme estudiar árabe, ¿no? Y poder comprender la Alhambra. Y a través de eso, pasando los años, ¿no? Conforme fui pudiendo leer y comprender los textos árabes clásicos, pues estudié lo que me interesaba, ¿no? Que era por una parte la Alhambra, pero por otra parte también el pensamiento, ¿no? Sí. La filosofía. Porque, bueno, yo estudié arte y me llamó mucho la atención también el que en todas las historias de la estética, historias del pensamiento estético, pues casi nunca había nada referente al mundo árabe, ¿no? O sea, el mundo árabe que tuvo una... y el mundo islámico, ¿no? Que tuvieron una cultura de tantos siglos, tan rica, con tanta producción, pues me llamó la atención que no hubiese referencias en la estética que se había escrito. Principalmente en Europa, ¿no? Y en Occidente. Entonces, eso fue el motivo principal por el que me dediqué a todo ello y así sigo, ¿no? Sí. Bien. Gracias. Y de las varias fuentes que explora en su obra, ¿cuáles son algunos de los aspectos del pensamiento intelectual islámico medieval que explora la estética que le engancharon más? Bueno, sí, he de decir, en primer lugar, eso después de bastante tiempo, ¿no? Porque realmente para este libro que tú has mencionado de la historia del pensamiento estético árabe, que 20 años después, en 2018, salió la traducción inglesa, ¿no? En Editorial Brill. Siempre me llamó la atención de que no se puede hablar de una estética solamente, ¿no? Sino que es un pensamiento muy variado, muy rico, y que podemos hablar en plural de estéticas. A mí me gusta también, en este caso, ser preciso y hablo de estética en lengua árabe, porque lo que yo estudié principalmente en este trabajo fue los discursos, los conceptos escritos en lengua árabe que hacen referencia a tres cuestiones principales, ¿no? En esto me dejé llevar de Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco propone tres campos en los que se puede estudiar o que conforman el pensamiento estético, ¿no? Que sería la definición de la belleza, qué es la belleza, en este caso, cómo se define, qué términos, qué conceptos existen para definir la belleza en la lengua árabe. No en el islam, porque el islam es mucho más amplio, como se sabe, ¿no? Es decir, está la lengua turca, la lengua iraní, bereber, es decir, hay muchos idiomas que yo no conozco, ¿no? Y que no he estudiado. Habrá similitudes, pero seguramente habrá diferencias. Yo me interesé por la cultura árabe. El concepto de belleza, lo que en árabe se ha dicho o se ha escrito sobre las artes, qué artes y cómo se han valorado en la cultura árabe clásica, qué artes se han tenido en cuenta, pues a lo mejor la arquitectura, la caligrafía, la poesía, cómo sean, qué teorías del arte, qué definiciones del arte. Y finalmente, y ligado con todo ello, algo para mí muy interesante, muy importante, que es la, el hidraca, la jisi, es decir, la percepción, la teoría de la percepción. Sí. ¿Por qué y cómo percibimos primero la realidad y luego cómo inmediatamente, pues cómo se, tenemos una percepción de lo bello, ¿no? Desde el punto de vista sensorial, ¿no? Digamos que estos tres grandes campos de conocimiento y sus relaciones son lo que fui estudiando en este trabajo que hice, ¿no? Sí. Entonces, bueno, autores que me han interesado, la verdad es que empecé estudiando la época preislámica, los primeros poemas donde se configura no solo la lengua árabe, sino también la visión del mundo, de los árabes. Esa parte que para mí era complicada, era difícil, porque se conservan relativamente pocos textos y son tardíos, ¿no? Y son todo prácticamente poemas. Sin embargo, me sirvió bastante su conocimiento, porque es anterior al Islam, es anterior a la gran transformación, ¿no? Que se produce con el nacimiento de la última de las tres grandes religiones monoteístas. Pero que eso para mí fue interesante porque percibí que algunos conceptos que se producen en esta etapa de formación de la lengua árabe los tenemos también en el Corán y los vamos a tener a través de todo, casi todo el pensamiento estético árabe, ¿no? Pues la manera de, incluso a la hora de expresar términos metafísicos, eso es una cultura bastante apegada al aspecto y al campo de lo sensible, ¿no? Los cinco sentidos, digamos, ¿no? Eso ya está en la época preislámica, ¿no? Más otras idealizaciones como la estética de la luz, la estética del contraste, que va a ser muy... va a permanecer bastante también a lo largo de todo pensamiento estético árabe. Luego dediqué a la revelación coránica, a los textos sagrados, dediqué también un trabajo ahí fuerte, siempre intentando ver, porque claro, la teología es fundamental, ¿no? En una cultura como la islámica. Pero yo, bueno, desde mi punto de vista, la teología es muy importante y prácticamente todos los autores que estudié, pues, tuvieron relación o cargos con diferentes tendencias del pensamiento religioso. Sin embargo, yo creo que no lo abarca todo. Es decir, existen elementos en la estética, en el arte, de la cultura árabe e islámica que, digamos, escapan a la teología. Es decir, que eso se aprecia bien cuando estudiamos el arte, ¿no? Por ejemplo, la Alhambra de Granada. Hay muchas referencias, por ejemplo, al concepto de feminización del lugar, etcétera, que todo eso proviene desde la época preislámica, desde la cultura semita anterior al islam y que la llegada del islam y la fuerza de reestructurar toda la sociedad y toda la cultura islámica, o mejor dicho árabe, regularla a partir del islam, no llega a eliminar todos esos fundamentos anteriores, ¿no? Que brotan continuamente, a veces se insertan en la religión y otras veces brotan, ¿no? Independientemente, ¿no? Luego, bueno, tuve que estudiar, digamos, los grandes, digamos, sistemas de pensamiento en el islam, ¿no? Por una parte, luego más, el pensamiento más, lo que se suele llamar al-bayyan, ¿no? O las ciencias religiosas. Ahí uno de los autores que más estudié, que era andalusí, es Ibn Hassan de Córdoba, el autor del Collar de la Paloma. Es una personalidad muy fuerte en toda la cultura islámica porque tiene una cantidad inmensa de obras, principalmente teológicas, aunque él se ha hecho famoso por una obra literaria, ¿no? Que es el Collar de la Paloma, ¿no? Y además Ibn Hassan de Córdoba es de los pocos autores medievales, no solo árabes, sino incluso de la edad media cristiana, que hizo una catalogación de los conceptos de belleza. Desde la belleza, digamos, más superficial y de más poco valor, ¿no? Que sería, por ejemplo, la proporción del cuerpo, ¿no? Hasta lo que él llama la gracia, la sal y la belleza espiritual de dos personas que se gustan mutuamente sin saber por qué. Hay un no sé qué, un la yusaf en árabe, algo inexplicable y que se produce como un ishrac, un brillo entre esas dos almas que se encuentran, ¿no? Que nos recuerda un poco lo que es la teoría de Platón, ¿no? Entonces Ibn Hassan de Córdoba, cuyo pensamiento es principalmente religioso, sin embargo, a la hora de definir los grados de belleza, digamos que se fija más bien en la parte psicológica. Todas las falsafas también las estudié, Alfarabi, Avicena, Averroes, que lo que hacen es adaptar el pensamiento clásico griego, adaptarlo a la cultura árabe, desde el neoplatonismo, sobre todo Alfarabi y Avicena, y luego Averroes, más aristotélico, ¿no? Ahí están sus comentarios a la poética de Aristóteles y en el caso de todo este pensamiento yo hablo también de un humanismo árabe, puesto que todos estos autores fueron traducidos al latín y tuvieron bastante incidencia en el renacimiento europeo y en lo que a la estética se refiere fue muy importante sus análisis sobre el alma humana, sobre la teoría de la percepción, desde la percepción sensible hasta la percepción racional y todo esto tuvo desarrollaron el concepto de sentido común e incluso lo desarrollaron más todavía que lo habían desarrollado los clásicos griegos. Esto tuvo casi más incidencia en el pensamiento occidental que incluso en el pensamiento árabe posterior, ¿no? De todo ello me interesó bastante a un gran, yo lo considero humanista, aunque ha pasado a la historia de la ciencia como un gran matemático, un gran científico, ¿no? Que fue Al-Azhen, Ibn al-Haytham, era iraquí de Basora y además es de los pocos su gran tratado, Bitat Al-Hitam al-Hitam al-Manadir, la óptica, un libro de la perspectiva, es de los pocos tratados y de los pocos autores que se conocieron en occidente directamente y que aparecen en los libros de estética habituales, ¿no? porque se tradujo al latín, lo difundió Vitelo, ya a finales de la Edad Media, se cita en los cuentos de Canterbury, por ejemplo, aparece al lado de Aristóteles, y fue un personaje muy interesante, sobre todo porque en este gran libro, que es un libro experimental, también deja aparte todos los conceptos estrictamente teológicos, y se basa, trata de ver cómo percibe el ser humano la realidad, y me sorprendió al leerlo, el original en árabe, como siempre va analizando la percepción de la belleza, y los diferentes grados que hace, entonces establece unos parámetros experimentales muy interesantes, que ya lo habían analizado otros autores, pero yo me fijé además en su parte humanista, y en cómo define él las artes, que él conocía, que eran del mundo islámico, y cómo todos estos filósofos, pues por ejemplo tenían en cuenta la representación figurativa, la mimesis, la imitación, y veían positivo, sobre todo con fines educativos, con fines pedagógicos, pues la representación del mundo real, junto con otro tipo de representación más característica de las artes islámicas no figurativas. Y Imnol Haizam, junto con este gran tratado de óptica, tiene un tratado de ética, y eso me interesó porque define la ética de una manera paralela a la estética. Entonces la relación entre estética y ética es muy interesante y es paralela en este autor, que es diferente de Averroes, porque aunque tiene una raíz común, sin embargo Averroes era al mismo tiempo teólogo, él era alfaquí, y es muy interesante, ahora estoy escribiendo otro artículo sobre Averroes, era andalusí de Córdoba, y bueno, también tiene una obra inmensa, un comentario a la poética, él se basa principalmente en los fines éticos y pedagógicos y educativos para la sociedad de la poesía, por ejemplo, pero lo bueno de Averroes es que era un conocedor de las ciencias islámicas, él mismo fue el cadí principal de diferentes situaciones, tiene un tratado de jurisprudencia de FIC en el islámico, era al mismo tiempo muy racionalista y le llevó a algunas conclusiones muy interesantes. Primero, no ser negativo contra las artes en el sentido de no prohibirlas, es decir, considerar que cualquier arte podía ser practicada, aunque él recomendaba que tuviese una misión educativa para la sociedad. Y luego es muy interesante que su lógica lo lleva a ser de los pocos autores, tanto árabes como no árabes medievales, que consideró que la mujer tenía la misma capacidad que el hombre para dirigir la sociedad, para ser filósofa y para dirigir la sociedad. En este aspecto, sí, es decir, que todo el estudio que yo hice en la cultura árabe clásica, pues no encontré mujeres, hay que esperar hasta épocas más recientes a nosotros, en las que tuviesen una producción filosófica tan importante como la que tienen los hombres en una sociedad también patriarcal. Pero existen algunas excepciones, sobre todo en la voz femenina aparece en la poesía. Tenemos, por ejemplo, en Al-Andalus, nos han llegado poemas y referencias bibliográficas de importantes poetisas, o también en la época preislámica, como al-Hansá, donde yo pude comparar un poco los estereotipos de belleza y de estética que ella utiliza y son muy parecidos a los de los hombres, curiosamente, pero aplicados a lo mejor al hombre o a la mujer. Y está también el sufismo. En el sufismo aparecen también mujeres que tuvieron presencia, aunque en comparación con la producción, digamos, de los sufíes masculinos, pues es inferior, pero es inferior en número, ¿no? Pero sí hay bastante, incluso algunas de ellas, pues comentaristas de la obra de Ibn Arabi, que incluso lo corregían, ¿no? Es decir, que en este campo también existe un poco la voz femenina. Ese es uno de los aspectos, en las preguntas que me has enviado, dice que mi trabajo es un trabajo definitivo, ¿no? Definitivo no lo es, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo que hice fue, intenté, es establecer, fue muy amplio, lo hice muy amplio, pues porque no tenía antecedentes, claro. Entonces tuve que ir leyendo casi todo el pensamiento árabe, ¿no? Sí. Pero la idea es que otras personas también, ¿no? Pues continúen estudiando, ¿no? En este campo la parte del pensamiento producido por la mujer, sea en la época que sea, pues falta por estudiar, ¿no? Yo hice ahí muy pocas aproximaciones porque tampoco encontré y no tuve posibilidad, pero estoy seguro que se puede hacer más, ¿no? Y revisar y estudiar a otros autores, ¿no? Entonces, bueno, de los sistemas de pensamiento que te comentaba antes, falta uno de los que más esfuerzo le dediqué y para mí fue un descubrimiento, ¿no? Pero muy complejo fue el sufismo, ¿no? Sí. Entonces, el sufismo es muy complejo, pero muy interesante, ¿eh? Para un historiador, una persona interesada por la estética, es muy interesante, sobre todo la obra de Ibn Arabi, ¿no? Que es a la que le dedico, a la que le dedico más, más tiempo. Lo que pasa es que, claro, Ibn Arabi me desborda, hay que dedicarse la vida entera a estudiarlo y aún así es difícil, ¿no? Pero el concepto, por ejemplo, el concepto de Hayal, para mí es muy importante, bueno, para mí y para otras muchas personas que lo han estudiado. Algunos incluso lo consideran un antecedente de alguna forma de conceptos de fantasía, etcétera, que se produce en la cultura anglosajona, ¿no? Del romanticismo y antes del romanticismo, ¿no? Entonces, ahí trabajé bastante y me pareció realmente bastante moderno, a pesar de los siglos. Por eso, ¿no? Pues por una idea de, primero, del eterno femenino, llega incluso a presentar la idea de la feminidad de Dios, ¿no? Cosa que, claro, se consideraba heterodosa, ¿no? Por otros sectores del islam. La idea de que dice, ala ala mahaial fihaial, el mundo es pura imaginación. Y el análisis que hace del famoso hadith profético de alahu yamilun y ahibbul yamal, Dios es bello y ama la belleza. De ahí hace una derivación muy fuerte en el sentido de que todo es belleza e incluso lo que percibimos como fealdad o el mal, en el fondo es bello. Lo que pasa es que no sabemos o no tenemos el nivel de percibirlo como bello, ¿no? Dicho de una manera muy resumida, ¿no? Esto nos lleva a pensar que la diferencia entre el bien y el mal desaparece, ¿no? Y es un concepto difícil de asumir, ¿no? Pero bueno, la figura de Ibn Arabi con la idea del calve, del corazón, como lugar en el que se produce la auténtica percepción, ¿no? Que es una percepción interior, ¿no? Y no exterior. Es el lugar de las transformaciones, ¿no? De que todo, para él, el mundo, ¿no? Es una continua transformación. Todo el mundo es Dios y nosotros también, los seres humanos, los individuos, seríamos parte de esa divinidad, ¿no? Percibiéndonos a nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos, conoceríamos ese absoluto, en fin. Son toda una serie de ideas, bueno, que son equiparables también al surrealismo. Ahí traduje yo un libro de Adonís, que se tradujo también al inglés, que es Sufismo y Surrealismo, en el que bastantes de las ideas, los puntos de partida que tenían los surrealistas, estaban también en los Sufías, ¿no? En otra cultura y en otro momento, ¿no? De manera que es un campo que para el mundo moderno, postmoderno, pues es bastante atractivo porque se sale de la racionalidad, ¿no? Que es más característica de Averroa, es Al-Qurabi, etcétera. Bueno, perdona que hablo mucho. No, 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 gracias para tu respuesta. Un tema complejo, se me van viniendo a la cabeza. En todo este pensamiento me fijé bastante en los andalusíes, ¿no? No por ser yo andaluz, que también, sino porque, como decía Mohammed Al-Kun, digamos que en la cultura islámica y en el humanismo islámico hay como dos grandes pilares, ¿no? Que es Bagdad y Córdoba, ¿no? Entonces, pues, Averroa e Ibn Arabi eran andalusíes, aunque Ibn Arabi se fue unos 30 años, ya se fue del Andalus y no volvió, ¿no? Pero tampoco me quedé solo en el Andalus, ¿no? Sino que estudié a los autores clásicos orientales. Otro pensador diferente, conectado con ellos, pero diferente, Imjaldún. Imjaldún para mí fue interesante porque casi es el único de los autores árabes clásicos que establece una sociología del arte de manera clara a la hora de analizar la evolución de las civilizaciones, ¿no? Entonces, él considera sobre todo la arquitectura, pero también otras artes, como un índice claro de cuando una sociedad es avanzada o no, o está desarrollada o no. Por ejemplo, los nómadas, pues, no tienen arquitectura, incluso la destruyen, según el análisis de Imjaldún. Y cuando se produce la cohesión social y se crea un estado, entonces cuando se desarrolla la ciudad, los amurallamientos, y se llega al refinamiento, ¿no? Al lujo, ¿no? A estar. Y eso se muestra en palacios que cuando los describo son muy parecidos a los palacios de la Alhambra, el uso del agua, de la decoración, de la jardinería, etcétera. Y eso lo considera el culmen del refinamiento, ¿no? En una sociedad, ¿no? Y para él ese momento también es el momento en que empieza la decadencia, porque esas personas se quedan en el lujo, disfrutando del lujo, y abandonan otras, digamos, obligaciones sociales, etcétera, y empieza la decadencia. Sí. Entonces, es curioso. Y a veces todo eso lo explica también desde un punto de vista religioso. Combina religión y análisis de la evolución de la sociedad, ¿no? Vale, gracias. Sí, y sí, tengo una pregunta sobre la Alhambra. Pues la Alhambra abraza una abundancia de inscripciones, poesía, estuco y decoración islámicas, y otras formas, velas de decoración arquitectural, muchas de las cuales usted ha documentado. ¿Qué relaciones había entre los abedantes del palacio y la arquitectura que encontraban? ¿Y hasta qué punto había una relación entre los abedantes y la arquitectura? ¿Y cómo fue mediado por la recetación coránico o poética y ritual? Bueno, la verdad que la pregunta es interesante y para mí la Alhambra de Granada es una suerte porque se ha conservado una gran proporción de sus palacios como estaban originalmente. A pesar de los cambios que han sufrido, como sabéis, es el conjunto palatino de la época clásica del Islam que mejor se ha conservado. Entonces, bueno, la Alhambra además son palacios y tiene muchas dimensiones. Yo lo suelo llamar, considerar la Alhambra como que es un libro jardín, está concebida como un libro jardín. En la época de la Alhambra, en la época andalusí, pues tenemos muchos libros de poesía y de teología y de otras ciencias que llevaban el título de jardín como lugar ideal e incluso el libro se consideraba como un jardín en el que los capítulos eran jardines y lo mismo sucede con los palacios. Y cuando se diseñan, se diseñan como libros porque todas las paredes están escritas y la parte de abajo que son los azulejos son el equivalente a las huerdas de los libros que protegen la palabra porque la palabra tiene en sí misma una sacralidad. Entonces, de todas las inscripciones que hay en la Alhambra de Granada dedicadas a ensalzar las virtudes de los reyes, de los sultanes, pues propiciatorias que piden la felicidad y la dicha para las personas que allí se encuentran, que es el lema nazarí o Alá, Alí, Baila, Alá, sólo Dios es vencedor, que es la divisa, el emblema de moto de los nazaríes, que tiene un contenido regio y teológico al mismo tiempo. La Alhambra tiene dos elementos muy interesantes, que son las inscripciones coránicas. Se puede hacer todo un recorrido coránico de la Alhambra. Se utiliza principalmente la surat al-fatah, la azora de la victoria, que parte de ella está escrita prácticamente en todos los edificios. Pero también otras muchas azoras y aleyas, como Ayat al-Kursi, la aleya del trono, la surat al-Mulk, la número 67 del Corán, que está en el Salón de Comares, que es el salón de mayores dimensiones, no solo de la Alhambra, sino de toda la Edad Media que se ha conservado. Y esa azora empieza hablando de los siete cielos creados por Dios que se representan en el salón. Entonces, esa surat al-Mulk es la que inspira todo el diseño del mayor salón de trono que tenemos de Al-Ándalus y del Islam árabe clásico, incluso incluyendo las otras sociedades medievales. Era el salón de trono de Yusuf I. En el Generalife, por ejemplo, se utilizan bastante las referencias coránicas al paraíso terrenal y al paraíso prometido. Y luego vienen los poemas. Y esto es muy impresionante en la Alhambra porque es, como decía un gran cineasta tunecino, Nasser Gemir, la Alhambra es el único palacio poema del mundo. Realmente no existe ningún otro palacio en el que todos los palacios, en realidad un conjunto de palacios, todos los palacios llevan su programa poético escrito en las parades. Y se creó incluso un género, un género de poesía que es la poesía arquitectónica y también una arquitectura poética. Esa fusión hace en la Alhambra un verdadero libro de poemas. En la Alhambra hubo más de 70 poemas grabados, de los que quedan la mitad aproximadamente. Pero los otros los conocemos porque se conservan en dihuanes de poesía. Y en esos dihuanes aparece el autor y sabemos la autoría de la mayor parte de los poemas. Que los creaban los primeros ministros. El primero fue Inal Yayab, luego vino Inal Hatib, el que más poemas hizo fue Im Sanbrac y finalmente Im Furcún e incluso el propio sultán Yusuf III que era poeta. Entonces esos poemas son muy interesantes porque están distribuidos en ejes poéticos y esos ejes poéticos son al mismo tiempo ejes de agua y ejes astrales. Y en esos ejes todo ello para sugerir y crear o construir un paraíso. Es decir, un buen lugar en el que habita y se representa la figura del soberano que es el imam o jalifa. Se le llama incluso bastantes veces a Mohammed V por ejemplo, es el jefe de la comunidad, del último estado de Al-Ándalus. En esa época, siglo XIII, XIV, XV, Al-Ándalus es solo el reino de Granada. Entonces los sultanes son sultanes de Al-Ándalus, no solo de Granada. De manera que lo interesante de la poesía es que hace hablar a la arquitectura, la hace hablar incluso en primera persona, un género de afajar, de autogastancia. Y a veces es una primera persona del femenino porque existe una feminización de los lugares que se comparan, como pasaba en la poesía preislámica, con una doncella en estado nupcial, etc. Y todos los poemas recuerdan la figura resplandeciente, defensora del Islam, victoriosa del soberano y además utilizan tres metáforas para idealizar el lugar, que son la metáfora astral, la metáfora nupcial, novia y la metáfora del jardín o del paraíso. Y es muy interesante también cómo los mismos poemas utilizan frases del Corán, es decir, conceptos relativos al paraíso o conceptos teológicos, se incluyen en la poesía, no solo en las frases coránicas, sino también en los mismos poemas. De manera que hay toda, se crea toda una escenografía en la que la palabra es fundamental. Yo suelo decir también que si a la alhambra le quitamos todo lo que no son palabras, todo lo que es construcción, se queda hecha una arquitectura de palabras. Pues porque todas las ventanas, las puertas, los arcos, las paredes están todas llenas de palabras e incluso desarrollan un tipo de caligrafía que es casi única de la época nazarí y de la alhambra, que es lo que yo llamo al-kufi al-meimari, es decir, el kufico arquitectónico o caligramas arquitectónicos, son pequeñas frases, a veces del Corán, a veces propiciatorias, que se transforman en arquitecturas, es decir, la palabra no solamente decora la arquitectura, no solamente metaforiza o crea imágenes metafóricas a través de la poesía, sino que la misma palabra se transforma ella en arquitectura, es decir, en pequeños pórticos equivalentes a, sería una meta-arquitectura, una representación de la arquitectura, ¿no? De manera que, claro, la alhambra pues tiene, al haberse conservado, pues nos da, yo por eso al final, en la versión inglesa, porque lo hice para la versión española, pero posteriormente se publicó en inglés, no se publicó en español, en mi estudio sobre la estética en el islam, terminé con la alhambra, ¿no? Sí. Porque la alhambra se convierte en un autor, ¿no? Es decir, es como tiene sus propios conceptos estéticos escritos en las paredes, ¿no? Son muy interesantes de analizar porque recogen toda la tradición poética de la cultura islámica desde la época pre-islámica, además los poetas de la alhambra, pues para ser poetas, o sea, para ser funcionarios, tenían que ser poetas, ¿no? Porque la poesía era la manera de hacer la propaganda, las celebraciones, etcétera, de la corte, ¿no? Es decir, era, no es el concepto que tenemos ahora de poesía habitual, sino que era, tenía un componente principalmente burocrático, ¿eh? Hice ritual la poesía, ¿no? O sea, las celebraciones religiosas y todo se hacían con recitaciones poéticas que duraban toda la noche, en honor del profeta, de las fiestas del maulí, etcétera, ¿no? Y todo eso se plasmó, se hizo una adaptación de todo eso a las paredes para sacralizar y dotar a la arquitectura de esa dimensión por una parte coránica y por otra parte poética, ¿no? Y si nos fijamos bien, tanto el Corán como la poesía son dos de los elementos más importantes, más definitorios de la cultura islámica, árabe-islámica. Y los nazaríes que veían que Al-Ándalus se terminaba, que estaban rodeados, hicieron un esfuerzo de aferrarse a su arabidad y a su islam. Un esfuerzo muy grande y eso se plasmó en la Alhambra. Por eso en la Alhambra tenemos un gran despliegue coránico y un gran despliegue poético y además un gran despliegue caligráfico, porque se desarrollaron las formas caligráficas del cúfico y del cursivo y mistas, uniendo en una misma frase cúfico-cursivo como no había pasado anteriormente. Por eso es un momento muy de esplendor y de final. Sí, pues muchas gracias para tus respuestas, fue un placer y felicidades para tu gran obra y sí, fue un placer grande. Nada, gracias a vosotros, le da recuerdos a Bilal, dile que bueno, lo siento porque yo el inglés lo puedo leer pero no lo hablo, fatal, nunca lo estudié para hablarlo. Pero que bueno, gracias y le deseo suerte. Español y árabe está bien. El árabe sí, el árabe sí puedo hablarlo, lo hablo fácilmente pero el inglés no. Entonces le doy también el ánimo a Bilal con su trabajo y a ti también cuando sigas con tus investigaciones. Español y árabe sí, el árabe sí, el árabe sí, el árabe sí.